El merengue en Colmados y Negocios El merengue, ritmo por excelencia dominicano, se originó en el país en el siglo XIX y se ha tornado popular en toda América Latina y el mundo. La cuestión es, ¿qué dominicano se resiste a bailar un buen merengue? Lo sigo bailando todo y lo seguiré bailando hasta que esté vivo, porque me gusta y es lo nuestro y lo nuestro tenemos que quererlo. Todos los 26 de noviembre se celebra este ritmo, ya que el UNESCO lo declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Un sinnúmero de talentosos merengueros mencionan residentes del Gran Santo Domingo, entre los cuales se destaca Johnny Ventura, el caballo mayor, quien falleció el pasado año dejando de legado sus famosas letras y pegajoso ritmo. Agrega en el merengue los acompañó desde su niñez y nunca faltó en sus casas un buen baile al son de este ritmo. El presidente Luis Abinader no se queda atrás, posteando en sus redes sociales un video donde celebra este día tan importante para la cultura del país. Residentes de Barriadas en el Gran Santo Domingo resaltaron podría bajar la popularidad de este ritmo en la juventud por la difusión constante de otros géneros musicales. La juventud de ahora no sabe lo que es un merengue, la juventud de ahora es lo que piensa en reggaetón, pero la verdadera música de bailar se llama merengue. El público de ahora que hay no es el público que teníamos antes cuando estábamos en esos merengues, ¿tú me entiendes? Ahora mismo están surgiendo esos dembos, tú sabes, porque casi toda la orquesta merenguera de nosotros dominicanos se fueron decayendo. No importa el alcance que tengan otros ritmos tropicales, el merengue sigue siendo el que contagia, une e invita a los dominicanos a celebrar con alegría. Ana Paula González, Noticias S&N. Con el objetivo de dar a conocer las principales zonas del casco urbano de Monte Cristi, fue inaugurada este sábado la ruta turística, histórica y cultural. Según el corresponsal Beli Molina, la ruta se realiza en un novedoso tren que sale cada hora con una capacidad de 20 pasajeros en cada vagón, con un total de 40. Entre los espacios de visita que incluye está el Museo Máximo Gómez, Parque Héroes 14 de Junio, Playita Parolí, Estación Central de Parolí Tours, donde se proyectarán audiovisuales, el malecón Parque Manolo Tavares Justo, entre otros. Fueron suspendidos para fines de investigación dos agentes de migración puestos en el Aeropuerto Internacional de las Américas, tras denuncias de supuestas participaciones en acciones reñidas con la ley. El director general de Migración, Venancio Alcántara, precisó que de resultar involucrado algún agente migratorio en contubernio con terceros para burlar algún impedimento de salida del país o alerta roja y haber recibido soborno, lo suspenderán definitivamente y transferido a la justicia ordinaria. Dos dominicanos fueron detenidos luego de que las autoridades locales les incautaran 133 kilos de cocaína que intentaban introducir ilegalmente a la isla, informó este sábado la policía de Puerto Rico. Según detallaron las fuerzas de seguridad, agentes de la División de Vigilancia Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de Puerto Rico, realizaban una vigilancia por la bahía Bramadero en Cabo Rojo, este es el suroeste, cuando interceptaron una embarcación de 22 pies, 7 metros aproximadamente. Apresan a uno de los implicados en el caso del empresario raptado y asesinado en la provincia del Ceibo. Se informó que los departamentos investigativos de la policía dan seguimiento a dos personas más involucradas en el crimen que incluye a uno de los empleados del asesinado prestamista Francisco Montero Leonardo, mejor conocido como Papito Préstamos. Montero recibió varios impactos de bala y perdió la vida mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Provincial Teófilo Hernández. El bitcóin se cotiza para este sábado a 16.490 dólares con 79 centavos y el Ethereum se sitúa en 1.207 dólares con 28 centavos. La tasa del dólar estadounidense se encuentra en 54 pesos con 35 centavos la compra y 54 pesos con 81 centavos la venta, según los datos ofrecidos por el Banco Central. En tanto, el euro se encuentra en 54 pesos con 50 centavos la compra y 58 pesos con 50 centavos la venta, de acuerdo a los datos del Banco Reservas. El petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer nuestros precios, cerró este sábado a 76 dólares con 28 centavos el barril. Para este domingo, los valores de humedad previstos serán de menor cuantía por mayor incidencia del sistema anticiclónico, siendo el ambiente soleado con periodos de nubes dispersas mayormente sobre nuestra República. Aún así, el viento procederá del este-noreste para aportar nubes que, al interactuar con la orografía y el calentamiento diurno, serán capaces de producir en aisladas áreas del noreste, sureste y cordillera central algunos aguaceros locales en la tarde. Mostramos nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Cree usted que las mujeres víctimas de la violencia cuentan con adecuada protección en el país? Veamos sus respuestas, como les prometimos al principio del noticiario. El míster en comunicación, buenas noches, en sintonía desde San José de Ocoa. Tienen un poco, pero no es suficiente. Hay que implementar leyes drásticas para que las mujeres tengan una mejor protección, ya que son muy indefensas. Además, ya está bueno de que las mujeres sean maltratadas por hombres machistas. Ricardo Mojica, las estadísticas de agresión a las mujeres en nuestro país confirma que la estrategia de protección en República Dominicana no funciona. Hay que cambiarla definitivamente. Saludos de Stateway. ¿Saludamos a quienes nos sintonizan por allá? Bueno, hasta aquí tenemos las respuestas. Tenemos más, veamos qué nos dice Yari Martínez. Los esfuerzos se están haciendo, pero aún se puede hacer más para erradicar todo maltrato contra la mujer. Hoy la unión de Junta de Vecinos Las Flores de Cristo Rey marchó en contra de la no violencia contra la mujer. La queremos vivas a todas, ni una menos. Vemos más respuestas a nuestra pregunta de Twitter de esta noche. En la noche, Benigno Medina, las mujeres nunca han tenido una protección real por parte de las autoridades. En la mayoría de los casos, cuando se querellan contra sus verdugos, les ponen atención cuando son asesinadas. Héctor Oleaga. Lamentablemente, esa violencia de ambos, que se traduce muchas veces en tragedia, se debe al consumo de alcohol y drogas, a narcóticos, etc. La protección es imposible. Lo que hay que hacer es, por el bien de ambos, es campaña educativa promoviendo la buena convivencia y el respeto. ¿Tenemos más respuestas? Sí. Las estadísticas de agresión a las mujeres en nuestro país confirman que la estrategia de protección en República Dominicana no funciona. Hay que cambiarla definitivamente. Esta respuesta ya la habíamos leído anteriormente. Y otra vez, te conectamos con los tuyos. Saluditos Navideños 2021. Envíanos tus videos al correo electrónico saluditos arroba noticias sn 2022, noticias sn.com y acércate a tus familiares y amigos. Envíales un hermoso mensaje navideño, noticias sn, conectándote con los tuyos. Gracias por responder a nuestra pregunta de Twitter de esta noche.